La dermatitis atópica es la enfermedad de piel más frecuente en la infancia. Actualmente estamos casi con un 30% de dentro de la dermatología pediátrica, un 30% sería la dermatitis atópica. Habría que diferenciar dos casos diferentes. Una cosa es la tendencia atopiforme, es decir, niños con piel seca, sensible y con tendencia a picor, y luego ya el siguiente paso sería la dermatitis atópica. La dermatitis atópica es una enfermedad de piel que es genéticamente transmitida de padres a hijos, que son familias con la piel sensible, y que a lo largo de la infancia lo que hacen es tener brotes con intenso prurito. Pero básicamente la piel del niño atópico es una piel que pica. El niño cuando es bebé no se rasca, lo que hace es llorar, no puede descansar, está irritable, a veces no come. Y en el caso de que ya vayan desarrollándose más brotes lo que hacen es placas de eczema, que son lesiones rojas intensamente pruriginosas que pican mucho y que por el rascado continuo se sobreinfectan. Es una dermatitis que tiene mucho que ver con la irritabilidad del niño, con las situaciones de estrés, que para un niño puede ser el comienzo del colegio, la llegada de un hermano o un ambiente familiar poco adecuado. Entonces lo que ocurre es que el niño se queja con la piel, el niño le pica la piel y se seca extremadamente. Entonces esto es lo que es más frecuente, cada vez hay más niños con dermatitis atópica, pero yo diría que no son dermatitis graves, lo que sí que hay cada vez más niños con situación atopiforme. Eso tiene mucho que ver con el mal cuidado de la piel, es decir, la piel no hay que enjabonarla en exceso, no hay que sacarle brillo, hay que tener una serie de cuidados muy dermosaludables, porque si no, una tendencia atopiforme, es decir, como una tendencia a tener una dermatitis atópica, acaba siendo una dermatitis más severa por faltar de cuidados de esa piel sensible. O sea, la dermatitis atópica, como resumen, es una irritabilidad exagerada frente al medio, por causas internas, como puede ser el estrés o infecciones, o por causas externas, el clima, los cambios de temperatura, el sudor, una exposición al polvo ambiental, casas con mucho polvo, con alfombras, etc. Lo que el niño no tiene es resistencia frente a esas agresiones, entonces su piel se queja con la forma de dermatitis atópica.